¡Suscríbete! Eso no va a ocurrir. Hay demasiado en juego. Ojalá. Si el cenotafio cae en manos del dominio, los rencores serán el menor de nuestros problemas. Vale, he conseguido colarme. ¿Cómo? Escondido en una jaula de helado lejos. No es algo de lo que estar orgulloso. Si los reguladores te pillan. No va a pasar nada. Este sitio es un desmadre. Nos vemos dentro. ¡Suscríbete! 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 las joyas del palacio. ¡Salve, princesa Tzin! ¡Largo sea su reino! Saben que no es una princesa de verdad, ¿no? Solo es una loca con delirios de grandeza. ¿Has echado un ojo por aquí? ¿Quieres que entre yo ahí? ¿Solo? ¿Estás loca? No, he estado aquí esperándote. Además, buscamos a tus amigos. Vamos a por Halloween. ¡Venga ya! ¿Eh? ¿Son esos de allí? Ha sido un placer, princesa. Todavía no hemos terminado. ¿No? Teníamos un... trato. ¿Quién es, Haluk? Nadie. Una amiga. Por favor, dile a tu amiga que se una a nosotros. Perdona, pero debemos irnos. Primero debemos celebrar nuestro acuerdo según las costumbres de mi gente. Ven, acércate, amiga de Haluk. Aguijón de escorpidón. Ácido. Quema al tragarlo. Mucho. He desayunado mucho. Rechazar una vianda es un gravísimo insulto. Ya. Ay, madre. Disculpadme, princesa. No sabía que fuera comestible. Provengo de una tierra implacable. Las plantas y los animales se escasean. Antes de que el dominio nos conquistara, decíamos... La comida es vida. Y la vida es lucha. Lo entendimos. Lo aceptamos. Nos ayudó a hacernos fuertes. Muchas gracias, princesa. Y tras el entrante... El plato principal. Observad el saco de feromonas de una joven mántica, curado durante doce meses en veneno de quimera fermentado. Una exquisitez que guardaba para una ocasión especial. Tú primero, princesa. Sería una deshonra comer si mis invitados están hambrientos. Manticrack, qué rica. ¿El trato? Dale las gracias, Halok. Te estás poniendo verde. Tengo que sentarme un momento. ¿Qué quieres? Creo que quería decir gracias. Tengo un contrato. ¿Un contrato? Pues por mí te lo puedes quedar. Genial. Faye, Halok, este es Owen. Encriptador y lancero en proceso. Me manda Corvus. Corvus. ¡Menuda estrellita estás hecha! No sé cómo te atreves a estas alturas. Déjate de teatro. Siéntate. Estoy bien de pie. Volvamos al peregrino y os lo explico. Ya tenemos nuestros planes. Gracias, pero no. Un momento. Algo no va bien. ¡El dominio! ¡Moveo! ¡Dispersaos! Te vienes con nosotros. No te preocupes. Te veo allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!